¡Oye! Tequila pa' olvidar y sacudirme así el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Quiero ser tu mar Nooo 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí me tiene ya embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo, no es con su amor Muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido, no, 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 estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar